Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy no he hecho nada, solo tuve una reunión en la mañana sobre unos videos y ahorita he pasado como dos horas viendo TikToks. Yo me sentí mal, entonces ya voy a hacer cosas porque sí tengo que hacer cosas hoy. Sigo con la misma ropa de ayer, como se habrán dado cuenta, porque no me he bañado. De hecho, esta fue mi pijama. No usé pijama, me dormí así como estaba vestido ayer porque soy un rockstar, no necesito pijama. Ya casi, ya casi, hoy es el día 44, ya casi llegamos a los 50 videos en 50 días. Estoy emocionado por eso, ya falta una nada. Hoy es 2 de diciembre, ya empezó navidad, ya empezó diciembre. Yo siento que todo diciembre es navidad, ustedes, ¿no? Como que hay convivios y regalos y no sé qué, entonces sí. Nada, eso voy a hacer el día de hoy, así que bienvenidos a un nuevo video. Bueno, llevo toda la mañana editando, hablando con el editor que está haciendo nuestro documental. Pues llevo toda la mañana viendo eso del documental y ya estamos en la recta final para terminarlo, entonces hay que trabajar mucho. Pero eso es lo bueno, ¿no? Pues trabajarte a un propósito. Y lo más importante es trabajar en lo que a uno le gusta, porque si no, qué hueva. Ahorita me estoy disfrutando de esto que estoy haciendo. Perdón que estoy tan filosófico, es que llevo como una hora escuchando el documental y ya me tocó el corazón. Ya almorcé, tengo sueño, me dio la ley del puerco, el mal del puerco. ¿Cómo es? Dormir y comer. Comer y dormir, estúpido, al revés. Y estoy intentando convencer a mi mamá que me deje tener un gato, porque siempre he querido un gato. Bueno, no siempre, antes me caían mal, pero ahora sí me caían bien y quiero uno. Como que sí la convencí, pero me dijo que solo podía estar en mi cuarto. ¿Y qué va a hacer un gato aquí? Un gato aquí se va a volver loco. ¿Ustedes qué dicen? ¿Debería tener un gato o no? ¿Debería tenerlo solo aquí, solo en mi cuarto? ¿Eso es bueno para un gato? No lo creo, pero ustedes comenten. Hace unos días me caí de la patineta y hoy me quité la costra y quieren ver. Si les da asco, solo sáltense este pedazo. Miren eso, está horrible. Creo que se me va a caer la pierna. No se quiten las costras, me voy a echar XL, así. Eso me va a quitar el dolor de la piel y también del corazón. No, no es cierto, no me duele el corazón. Miren esto, qué cool. Titi, algo que decir a tus fans. Me extrañaron. Hola, fans. Creo que estás muy negra. Aquí tienes más blanca. Vamos a hacer un room tour, Titi. Dale pues. Aquí está mi cama. ¿Y eso qué? ¿Quién te dio eso? ¿Quién? ¡Miguel! ¿Y ese quién es? Mi mejor amiguito. Ok, Frenson. Ahí están mis libros, ahí están mis perfumes. Una foto tuya pegada ahí. Eso es lo mejor de tu cuarto. Esa foto mía. Mi escritorio. Sería malísima para un room tour si tuviera un canal de YouTube. Bueno, ahorita vino Lemus, que le voy a enseñar mi documental para ver qué piensa. Necesito más opiniones, entonces vino a verlo. Aquí está mi compu. Voy a salir al carro. Bueno, ahorita salí y no está aquí. Me engañó, hijo de la chingada. Debería estar ahí. ¿Y adivinen qué no está? Una señora me está viendo grabar. ¿Por qué toda la gente me mira grabar como que si fuera algo tan loco? Es normal. Bueno, tal vez no es normal gritar solo, ¿verdad? Bueno, sí es normal a la mierda. Hola, hola. Te ves muy bien, la verdad. Sí. Qué bueno. Me voy a agarrar esto. Oh, qué arco. Pues y esto se cayó. Se cayó. Ahorita venimos a jugar fut y al bosque. Ahorita vamos al bosque a matar a Lemus. Tengo que decir a mi vlog. Escuchen mi música. Vamos a hacer un feat con Diego Naranjas. Eso. Estamos jugando. No he metido ninguna. No es cierto, soy cabroncísimo. Solo he fallado una. No es malo, ¿verdad? Yo soy portero y tengo un raspón. Espero no hacerme más. Quizás sí. Lemus acaba de perder la pelota. ¿Algo que decir sobre tu pelota perdida? Eh, que no la perdí yo. ¿No fuiste vos? No, fue el... Ah, que este video no estaba fuera de atención. La perdí Scrappy. Yo la perdí por parar un golazo. Eso. Estamos bajando. Si me caigo lo que sea lo voy a grabar. Se me caigo en un hormiguero. La verga. Si me caigo en un hormiguero creo que me muero. Es que yo soy alérgico. Pero si se me pica una, se me hincha un vergo. Pero imagínate que me piquen 300. Estamos en el bosque del fin del mundo. Este video se va a llamar perdidos en el bosque. Ya tengo mis poderes, ya me los dieron. ¿Ya? Ya tengo mis poderes. Tírate a ver qué te pasa. ¿Vos, dónde te fuiste? ¿Dónde estás en serio? Los seis anillos ya se perdió. Verga. En su empleno 2021. ¿Sabiste qué es eso? No sabes qué es porque sos muy niño. Quiero saber todo. Chimo, o sea, él no tenía dinero para el motel. Él aplicó en el monte. Estás en el monte. Es que mira si te ves así de cerca. ¿Qué pedo es Scrappy? ¿Qué pedo más allí? Con el flow. ¿Qué traes puesto hoy? Pero luciendo los chucos. Así, machados. Ajá, ajá, ajá. Uno tiene que ser bagre pero fino a la vez. Ok, ok, ok. Mira, todo el look es de la mega paca. No te creo. ¿Para qué echarte pajas? Menos el pants. ¿Pista pa' qué? El pants me lo dio mi papá. ¿Pista pa' qué? Y es más, no me lo dio, me lo robé de mi papá. Y bueno, ahorita ya estoy aquí en mi casa. Este es el final del video. Muchas gracias por verlo. El comentario del video es de Javier Cardona y dice... Jajá, qué risa. Este video realmente mejoró la calidad. La nueva cámara. Muchas gracias. Qué bueno que te gustó. Sí, ahora estoy grabando con mi nueva cámara. Porque... Pues puedo, ¿no? Porque la compré y ahora la quiero usar. En todos los videos respondo a alguno de sus comentarios. Así que si quieren se le den mi video. Solo comenten algo abajo. Y muy posiblemente yo les voy a poner el video de mañana. Recuérdense que estoy haciendo videos todos los días. Durante 100 días seguidos. Entonces les recomiendo que se suscriban. Que le den like. Para que YouTube mire que este video les gustó. Y se lo recomiende a más gente. Y más gente puede ver esos videos. Y todos seamos felices, ¿no? Entonces nada. Sin nada más que decir. Nos vemos en el video de mañana. Muchas gracias por ver mi video. Y los quiero mucho. Amor y paz. Ahí viene ese animal. Hola.